Estos son los datos del trabajo de la Cruz Roja en la región Brunca durante el fin de semana. Se procesaron 160 incidentes, se atendieron 80, 13 fueron casos rojos, 22 amarillos y 45 en verde, accidentes de tránsito fueron 13. Estadísticas que reflejan un arranque de diciembre movido y que pone en alerta a las autoridades. De estos 13 fueron en categoría roja, eso quiere decir que fueron pacientes en condición crítica trasladados a diferentes centros hospitalarios de la región. Importante y lastimosamente nos destaca uno donde hubieron involucrados dos menores de edad, lamentablemente con el fallecimiento de uno, esto acá en la zona de Pérez Celedón, propiamente en la zona de Repunta, sobre Ruta Interamericana. Pero sí hemos tenido bastante movilización, por decirte algo, 22 casos amarillos y 45 verdes. Esto quiere decir que las condiciones amarillas eran pacientes que requerían un traslado urgente de forma expedita al centro médico y los en categoría verde que fueron valorados y bien se presentaban como emergencia, pero sí era bueno para beneficio de los pacientes trasladarlos a los diferentes centros médicos de la región. Los accidentes de tránsito destacan dentro de las atenciones en nuestra zona. Lastimosamente siempre a nivel regional hemos tenido muchos accidentes de tránsito, incluso se ha estado ya incrementando preocupantemente a nivel de la región ya en estos primeros días de diciembre. Desde la Cruz Roja llamaron la atención para evitar que los datos de atenciones aumenten durante el cierre de 2023. Es bastante preocupante y es un llamado de atención obviamente para todos en el tener medida en lo que es la conducción, lo que es el tomar licor y todo lo que conocemos que nos puede afectar nuestra situación como conductores responsables y peatones responsables también, que eso implica mucho. El siguiente fin de semana será de atención por las actividades programadas aquí en Pérez Celedón. Gracias.